Por la magia Y las letras de un sueño El cruzado y a mi soledad Hoy te traigo una estrella entre las manos Para que tus ojos la vean brillar Mi lucero, hoy el cielo Brillará sobre este jardín desierto Mi princesa, tú y tu estrella Opacarán hasta la misma luna Estoy triste, baila conmigo Aunque en el bailar perdamos al tiempo Pon tu estrella sobre nuestras cabezas Y que el viento nos cuente un poema Oh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, mi nena flor de miel Déjame tocar tu piel Oh, mi nena, oh, mi piel Hoy yo quiero ser tu piel Oh, mi nena, oh, mi piel Oh, mi nena, oh, mi piel Eres agua en mi desierto Eres una luz en mis miedos Eres mis ganas de querer ser alguien De querer ser alguien Aunque solo me encuentre esta noche Porque sé que me tengo que ir Hoy yo gracias te doy princesa Por lo tanto me enseñaste a sentir Un espacio de cariño estas letras Te dedico esta rola de amor Después de esto buscaré una pared Donde el viento acaricia tu nombre Donde el viento acaricia tu nombre